Bienvenidos a la programa Horrible a Increíble. Yo soy Silvia Scafani. Voy a ayudar a Raquel hoy día. Sus amigas piensan que ella no se puede vestir. Vámonos a buscarla. Aquí está Raquel. Sus amigas tienen razón. Ella no se puede vestir. Mira su ropa. ¡Qué horrible! ¡Raquel! ¿Quién me llama? Hola, yo soy Silvia Scafani de Horrible a Increíble. Estoy aquí porque tu familia y tus amigos quieren que tú cambias como te vistes. ¿Aceptas? Uh, sí. Vámonos entonces. ¡Yay! Raquel, ¿por qué tienes una camiseta de hombre? Esta camiseta, me encanta esta camiseta. Y llevo con una falda de lana también. Ay no, qué feo. Basura. Y esos pantalones cortos negros, qué feo. Ah, son de seda. Y también llevo con este suéter blanco. No, 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 no. Horrible. Horrible, no. Raquel, ¿vas así al trabajo? Sí, ¿por qué no? No, no, no. Tienes que usar esto. Aquí tienes una falda negra y un saco rojo. También hay unos zapatos con taco alto. ¿Qué piensas? Me gusta esto. Rojo es mi color favorito. También necesitas ropa para el colegio. Cuando estoy en el colegio, llevo zapatos de tenis y calcetrinas. No, no, no. Necesitas zapatos, otros zapatos para vestir a la última moda. Necesitas unas como sandalias. O unas botas o tacos altos. Pienso que me gustan estas sandalias. Con estas sandalias tienes unos vaqueros y también esta camisa verde para el colegio. ¿Qué te parece este sombrero? No te queda bien. Además, está pasado de moda. ¿Tienes más ropa para mí? Para cuando sales con amigos, aquí tienes un vestido. ¿Qué te parece? Me gusta esto. ¡Qué bien! Ahora Raquel es increíble. Gracias por tu ayuda. De nada.